¡Pongan algo para mi gente de acá, hombre! A esa gente que es mi pueblo, le dedico mi canción Es la forma en que yo puedo, desahogar el corazón Y es la gente que más quiero, de esa misma vengo yo Esa gente que es mi pueblo, tiene orgullo y dignidad Que aunque se caiga hasta el suelo, nunca deja de luchar Porque sabe alzar el vuelo, cuando más caída está Que nadie te ofenda, que nadie te insulte Te tienen que respetar Si no te valoran, que no te critiquen Si generan riquezas, mereces la gloria No te la saben dar Música Esa gente que es mi pueblo, solo busca un porvenir Con valor y atrevimiento, donde Aijal está feliz Como le cuesta el sustento, ignorada en su tierra Encomprendida aquí Que nadie te ofenda, que nadie te insulte Que nadie te insulte Si generan riquezas, mereces la gloria Y no te la saben dar Música